Música En el mes de la cultura afroperuana, la Municipalidad Provincial de Chiclayo declarará a Saña, Distrito Afroperuano del Bicentenario, en ceremonia que se realizará en el Convento de San Agustín de la localidad de Saña, por su valor cultural e histórico y valores de igualdad y libertad que representa para todos los peruanos. Con este motivo, el alcalde Marco Gasco está invitando a la ceremonia al gobernador regional Anselmo Lozano, a la prefecta regional Ana Cecilia Ovillós Ticya, a los jefes de las Fuerzas Armadas en la región Lambayeque, al general de la macro región policial y al jefe de la región policial de Lambayeque. Así mismo, al obispo de la diócesis de Chiclayo, a los presidentes de la Corte de Justicia y Ministerio Público, jefe de la Dirección Desconcentrada de Cultura, presidente de la Cámara de Comercio, presidente de la mancomunidad de Saña y otros. La autoridad municipal resaltó el significado de Saña, su legado cultural e histórico, además de su importante aporte al turismo vivencial de la provincia de Chiclayo. Saña es un pueblo que preserva su identidad, es repositorio vivo de la cultura afroperuano, es un pueblo que aún dentro de las adversidades, como las del fenómeno del niño, la opresión y la esclavitud, ha sabido sobreponerse y desarrollar una labor de participación y activismo a favor de la identidad, el respeto y los valores de libertad e igualdad de todos y todas. Peñaló que desde la alcaldía de Chiclayo, se ha considerado oportuna la declaración de Saña, como el distrito del bicentenario afroperuano, en el mes de la cultura afroperuana, en reconocimiento a su historia y luchas sociales, por su riqueza multicultural, por ser fuente de inspiración para el arte y la cultura, que se manifiesta en su música, danza, literatura y gastronomía, principal herencia y fusión entre descendientes de la cultura mochica y el pueblo africano. Además, por ser un pueblo de testimonio vivo, que se mantiene firme en la promoción y la defensa de los valores de libertad, tolerancia e igualdad entre todos, valores a los que se aspira la comuna chiclayana de cara al bicentenario, próximo a celebrarse en julio del 2021. Desde el año 2006 se celebra en junio de cada año el mes de la cultura afroperuana, como una forma de reivindicar los derechos y el aporte al arte y la cultura de este grupo poblacional.